¿Cómo jugaría México con base en lo que estamos pensando para el partido del domingo? Perfecto, hablemos de la selección, digo perdón, de los titulares, digo perdón, de los 34 con los que llamó este Diego Coca. Mi culpo, seguramente va a jugar con Ochoa, ¿cierto? Claro. Va a jugar con Ochoa por acá. Para mí, no sé qué piensen ustedes muchachos, mantendrá una línea de cuatro jugando con Gallardo por izquierda. Con Moreno. Con Moreno, Montes. Montes. Y seguramente acá aparecerá Sánchez. Yo comparto eso contigo, Paco, lo de Sánchez. Que Dios nos agarre confesados por ahí. Es muy difícil de este lado haber pisado la cancha y hacer críticas fuertes, pero lo de Sánchez ha sido terrible. Pero te digo una cosa, Beto, son los cuatro del Mundial. ¿Y cómo nos fue? Sí, de acuerdo. ¿Por dónde nos cayeron los goles? Estos cuatro son los del Mundial. Y espérense que vamos para adelante. Es lo que hay. Bueno, no, lateral derecho. ¿Cómo sufría Paco en el Mundial sabiendo que iba a jugar Sánchez por derecha, eh? ¡Claro! Por derecha va a jugar Romo. 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 Y al frente es en donde, bueno, tendrá que elegir, ¿no? Porque yo comparto con lo que dice Cecilio. E incluso el mejor nueve en la Copa del Mundo fue Jerry Martín, ¿eh? Con el trabajo que hizo ese partido. Entonces, pensemos que acá va a estar Martín o Jiménez. Con J, no con G. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque el que lleva G es Santi. Por izquierda jugará Orbelín. Y por derecha jugará, perdón, Lozano. Eso es, a mi parecer, salvo que ustedes tengan algún comentario o alguna modificación. A mí me gustaría hacerle una pregunta a todos, ¿no? Digo, si Sánchez, ¿no?, repite como titular en esta selección, ¿por qué no tendría que repetir como titular Henry Martín? ¿Por qué sacarías a Henry Martín, que fue de lo mejor que tuvo México en el Mundial? Yo creo que debes de jugar con los mejores, ¿no? Y en este momento, tanto Santi como Martín son los mejores puntas que tenemos, los mejores delanteros. Y debes de jugar con ellos, ¿no? Entonces, al final, Orbelín se está recuperando de un bajón de juego que ha tenido. Lozano, yo creo que anda en su mejor momento desde que llegó a Europa. Romo está muy bien en Monterrey. Y yo creo que todo lo lógico que acaba de decir Beto es lo que va a jugar el fin de semana, mañana, ¿no? Pero sí me preocupa mucho la lateral derecha, ¿eh? La verdad es que es donde yo no veo a alguien sustentable más que sea Kevin. Me queda otra duda para todos también. ¿Para qué traes a Jiménez entonces? ¿A cuál de los dos? Ah, a Jiménez con Jota. ¿Por qué da bien? ¿A Raúl? Ajá. Por trayectoria, por respeto, por jerarquía y por qué es lo que hay. Porque no ha metido goles en la Premier esta temporada. Pero lo que hablabas hace rato, porque da bien también. Claro. Porque da bien como apoyado. Trae a los que deben estar. Oye, ahorita no estás bien, no te voy a traer. Pero a ver, Pulpo. Ahorita, ¿tú quién prefieres? ¿A un delantero que se encuentra metiendo goles en la Eredivisie o a un delantero que se encuentra metiendo goles en la Liga Mexicana? Mira, es que buena pregunta es esa, ¿eh? Porque nosotros siempre le hemos dado un plus a todo el que está en Europa. Y a lo mejor nosotros ahí hemos cometido un error. Y digo nosotros porque en algún momento, ¿no? En algún momento siempre ya pensamos, incluso bromeábamos el otro día sobre de que, pues hay que comprar un pasaje a Europa a ver si somos seleccionables también. O sea, porque la verdad pareciera que el que fue en Europa a fuerzas tiene que venir y ser titular en la selección mexicana. Yo creo que hay una buena competencia ahí, ¿eh? Para mí el que me des, estoy bien. En ese sentido. Te soy muy sincero. Henry Marti haciendo un gran trabajo. Jugó un buen mundial. Lo poco mucho que haya jugado. Está muy bien en la Liga Mexicana. Pero también lo de Jiménez. O sea, no hizo buen mundial porque no lo quiso llevar el Tata. Pero o sea, era nuestro mejor delantero para mí. En ese momento. Me explico. Entonces, este tipo de determinaciones nos llevan a este tipo de polémicas. Y cuando quieres que alguien llegue para que le dé cordura a la selección mexicana, pareciera que otra vez damos esos bandazos. Eso es a mí lo que me molesta, ¿eh? Y es así como no vas a llegar jamás a identificarte con la selección mexicana. Y pregúntale a cualquier aficionado. En la calle nos lo comentan en todo momento. Estuvimos en el estadio y lo primero que nos decían, ¡ay, esa selección! O sea, es la preocupación. Es preocupación, ¿eh? Más que crítica por parte de la afición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!